¡Hola! ¡Muy buenas futuros diamantes! Bienvenidos a esta partida de Rumble Top Estamos probándolo después del bufeo, vamos a ver cómo está jodidamente roto y os lo voy a demostrar Básicamente, bueno, ya está, Rumble en sí ya está bastante bien, la única razón por la cual no lo juego es porque Para Soluquio está genial Rumble, pero para pre-made, en los lane swaps y en general, el metagame actual hace que Rumble sea un kill con patas Y aparte en top ahora mismo se necesita más frontlane que lo que viene siendo daño en top Por ello Rumble no es muy viable ahora mismo en competitivo, aunque pienso que quizá con el bufeo lo empecemos a ver por algún que otro sitio Bien, a Rumble lo vamos a jugar, no con Thunderlord, porque creo que en Thunderlord no es lo más worth it del mundo, la verdad Prefiero jugarlo con esta maestría aquí del Death Fight Touch para tener el máximo daño posible Y ahora lo que no sé es si ponerme los puntos aquí y tener bastante más daño en general O ponerme los puntos aquí y tener más regeneración de vida Y tener los cooldowns antes Esto me daría mucho más daño Y esto me daría bastante más sustain, digamos No estoy seguro Por cierto, por favor, todos los que estáis en la partida, loquead el campeón Con close, o sea, loquead como acabo de hacer yo, porque si no vamos a estar jodidos Voy a ponerme las runas de Rumble versus AD Porque, bueno, lo más probable es que vayamos contra un Un campeón de daño físico Aunque, bueno, ya veremos que tal sale Lo he dicho, loquead, por favor, Thresh, loquea Juan, loquea el campeón Vale, perfecto Bien, pues me voy a poner las maestrías de hacer más daño Me voy a poner esta de aquí, también la de ganar 10 de oro cuando pegue un autoataque en línea Porque eso me puede dar bastante oro Y me voy a poner Spellbump, en verdad El Spellbump con Rumble puede estar bastante guay Este hombre va a volver Jefe, no me he ido, estoy aquí Dale al F5 Yo creo que jefe se le ha quedado A jefe 1, 2, 1 Se le ha quedado, se le perdone Tapa el minimapa Nah, palo, es solo de tapar el minimapa Si alguien me quiere gostear, bienvenido es gosteando Pero es un poco una guarrada Vamos contra Pantheon Odio Pantheon Es el campeón que más odio junto a Jorick del juego Lo odio infinito Bueno chavales, vamos a ver como sale la partidita También decirles que estamos en el subde Estoy jugando con suscriptores Y bueno, vamos a ver como sale la cosa Estamos, bueno, todo el mundo que está aquí está suscrito Menos Juan, que le debía un invite porque había entrado en el anterior y lo tuve que echar Y el señor Messi, que es la Ani, que tampoco está suscrito Porque, bueno, le ha dejado del sitio a Adrián Que había insertado la contrasión de esas salidas y se había metido él En este caso, bueno, yo tengo en mi equipo A Wombo Combo, que se ha suscrito hoy A Mr. Robin Corp, que lleva suscrito ya bastante tiempo A Ron Green, que diría que también se ha suscrito hoy Nonso Chico El Urchubi, el Urchubi ya es uno de los viejos Lleva un montón de tiempo suscrito, aunque Creo que canceló suscripción o algo Y es como una nueva suscripción ahora Porque ya ponemos meses Muchísimas gracias a RGSpectrax Por suscribirte al canal Bienvenido a la familia TXZ Eres un grande Muchísimas gracias por el apoyo Y también decirte que no te olvides de mandarme el correo a Reven arroba y streets.tv Para que te mandemos esa hora de coaching Reven, quita el trule de los followers porque tapa el mapa Es que el trule de los followers lo que quiero hacer es hacerlo más pequeño Pero después no me entero de cuando la gente se suscribe, ¿sabes? Un momento, a ver qué puedo hacer al respecto Un segundito Vamos contra Pantheon Que es... Os voy a explicar ahora porque Empiezo con el anillo de Doran O sea, con el scudo de Doran Un segundo, voy a cambiarlo de las alertas un poco Es que está ahí en medio de la de esto Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí y ya está Aquí no debería molestar, vale A ver, básicamente Os explico Vamos a jugar O sea, voy a jugar rumble Y empiezo con el escudo de Doran ¿Por qué con el escudo de Doran? Básicamente el escudo de Doran es un ítem que sirve sobre todo Contra los campeones que tienen habilidades De un... De un solo target Por ejemplo, la Q de Vladimir La Q de Pantheon La E de Casio Pella Porque si os fijáis La pasiva de... Del anillo de... O sea, del escudo de Doran Es que básicamente Las habilidades de single target attacks O de los autoataques Le reduces un 8 de daño O sea, al fuego de rumble El escudo de Doran no le reduce 8 de daño Pero a la Q de Pantheon A cada Q que me tire A la vez que tengo el escudo de Doran Reduzco 8 de daño Que queráis o no Se nota bastante mucho Aparte La regeneración de vida que me da La vida base Pues me viene genial El cabrón del Pantheon Solo busca el sexo, tío Chao, bueno Para cualquier chica Que esté viendo el streaming Aunque no creo que seáis Más de una Que sea gemita Si hay alguna chica Que sea... Que no sea gemita Que esté viendo el streaming Que sepa que el señor De Outbreak Está desesperado Por buscar Un poquito de cariño Una chica que la abrace Una chica que la escuche Así que bueno Cualquier chica gamer Que quiera un chico Que también la escuche Que también la abrace Que agregue al señor De Outbreak Y a ver si tenemos suerte Y formamos el amor Hola, que es Pantheon medio Es Queen Top Bueno Lo que os he dicho De Pantheon También sirve contra Queen Aunque si iba a saber Que era Queen Top Probablemente hubiese empezado Con la armadura En las cinco opciones Guau, como pego a la... Hostias Lo que pego a los minions Ahora, flipas Un segundo Guau, tengo bastantes cosas abiertas Y tengo que cerrar Tú, como pushé a esto, eh En serio No os imagináis Lo que pego a los minions Se nota un montón El buffo O sea, se me hace muy raro El pegarles tanto Ahora le voy a reventar A este Tú, pero... A ver, tengo que tener en cuenta El Lee Sin Se acerca el minuto En el Kirishin Gankea Aquí la tenemos Estoy bien, estoy bien Un segundo La azul brilla esto Tenemos que intentar con rumble Como ya sabréis Como si os habéis visto mi canal O lleváis tiempo viendo mi canal Para quien no lo sepa Soy main rumble Desde siempre O sea, mi campeón preferido Junto a Irelia es rumble Por ello, pues creo que lo juego Bastante bien Y... Ahora es cuando me muero Es decir Que lo juego bien Y me como un tradeo malísimo Es que eso es el karma Aunque también hay que decir Que llevo bastante Mucho tiempo sin jugarlo Pero bueno Esto es como ir en bici Nunca se olvida Solo necesito refrescarlo Un poco Lee Sin enemigo Lo he visto Lee Sin enemigo Lo he visto por medio No se ha muerto Así que ahora podría volver a... Voy a volver a... Hostias Tengo que tener en cuenta Que la queen va con ignite Así que como no tenga cuidado Me podría incluso matar Como ahora Ahora mismo la queen Si me hubiese seguido atacando Yo creo que me hubiese matado Voy a ir a base Y me voy a volver con el teleport Y la... La voy a joder A joder bastante Voy a rusearme un poquito De armadura y resistencia O sea, de armadura y AP Vamos a ir a por el zonias Básicamente Vale, perfecto Vale, perfecto No, si esa wave no se llega a meter debajo de torre La queen estaba done Necesito girar la alfombrilla Tío, os parece una tontería Pero me está tilteando un montón Tener la alfombrilla Como la tengo ahora Tengo que darle la vuelta Vale, un segundito, eh Necesito girar la alfombrilla Dame un segundo Ahora Cojo ¡Mierda! ¿Por qué autoatacas, cabrón? Vale, voy a perder algún last hit Pero es que tengo que hacerlo Si no, estoy don, eh Es que Tenía... Ya os lo explicaré después de la partida Si me acuerdo Si me lo recordáis Os explico por qué he tenido que girar la alfombrilla Oye, así sí, tío Así sí se puede jugar, joder 271 de daño ¡Ay! Los divijitos Ya está Es lo que os he dicho Tío, esto es como ir en bici Nunca se olvida Vamos a ver la repetida Si queréis Un momento Lo pauso Y ahora Mientras esté volviendo a la línea Lo ponemos Mirad Mirad qué hostia, eh Mirad esto Nos vamos a poner la velocidad por uno Aquí he dicho Vale Este tío ahora Tiene que meterse hacia la torre En este momento O sea, justo aquí he dicho Vale Si este tío se tiene que meter contra la torre Si le pego la R ahí Se la va a comer entera Porque no tiene por dónde ir Está contra la pared ¿Sabes? Es que o te la comes o te la comes No tiene flash Así que Boom Quemado Y aquí, bueno Pues tengo claro Que puedo tanquear este tower hit Y no morirme ¿Sabes? Porque mirad la vida Que aún me queda Este programa es el overwolf Si me lo preguntáis Cada partida Tío Madre mía Lo que pego a los minions Este pushero de líneas es tremendo Oh Esa Q que has tirado contra mí Y te has sentenciado, amigo Ay Como esquivo Escriptor Soy escriptor Tengo R Pero no la quiero gastar No la necesito gastar Tengo daña ya para matarle Ahí el de Shingan Que ando siendo útil El mío, digo Mira, este también me lo cargo Ese flash casi me jode Pero No es suficiente Está el tío al nivel 5 El pavo iba a 0-3 Antes de venir a gankearme Aquí a top Cuando lo he visto al nivel 5 Había visto que le sacaba 3 niveles Sabía que le iba a reventar Ese Shingan es amarillo Porque es de los De Hover Simpson Tío Mira, mira ¿Qué Shingan hará? ¿Qué Shingan hará? ¿El mío o el suyo? Veamos, veamos ¿Quién se llevará el rojo? El mío Y el otro está donde, tío Joder, pobre acerca HD De disoficial, tío ¿Estás mad? No sé si estás troleando O estás mad de verdad Pero No sé Aquí estamos para divertirnos Así que si estás troleando Perfecto Porque me he jalado el troleo Y si no, pues Siento que pienses así Me lo cargo Mira, voy a hacer el KS ¿Hola? No me va a saltar No va a tener pelotas Ya está Te has expuesto demasiado, amigo La Queen viene Y la Queen viene enfadada La Queen viene Y la Queen viene enfadada Tienes que estar aquí, Lee Sin Me voy abajo No Guau, guau, guau He visto a la de esto Y pensaba que me he saltado Y me iba al pozo Vale, vale, vale Yo también te quiero, Dennis Vamos aquí Quiero matar a estos Quiero matar a esos de ahí Tío, es que me reviento a la wave En un segundo Tío, os lo juro El Rumble va a estar bien El Rumble va a estar bien Esto de pushar la wave Tan vasto Es que no os imagináis Lo que eso importa Para Rumble Ostias Vengo, vengo a ayudarte Vengo a ayudarte Creo que me he metido Un 1 contra 5 Muy vasto, ¿no? A ver, vamos a ver esto Creo que encima Me he jalado el exhaust Me he comido el exhaust Encima en la boca, ¿no? Vale Es que sin el exhaust Mirad Sin el exhaust Mirad el daño que he hecho Con un exhaust Que me está reduciendo Un 40% El daño que hago ¿Vale? Sin el exhaust Al Pantheon Lo hubiese matado 100% Por lo tanto Si hubiese matado al Pantheon Lo hubiese recibido Menos daño Y al irme Hubiese podido seguramente Flashear y salvarme Quizá, bueno Salvarme no creo Porque venía la Queen Pero al Pantheon Me lo cargaba, tío Pero el exhaust ese Me ha jodido la vida Mirad Ahora os voy a explicar Un consejo Ostias Esto Ciérramelo Vale, os voy a explicar Un consejo bastante interesante Ahora fijaos ¿Veis todo este farmeo De aquí de top? Buah En teoría debería venirme todo Con una Big Wave A ver, hay que decir Que mis minions ahora pegan más Pero en teoría debería venirme todo En una Big Wave Entonces en vez de irme directamente Ahí a farmear Me interesa más Hacerme en un segundo La jungla Y ahora Cuando me acabe la jungla Ya me iré a farmear Todo eso, ¿sabes? Ostias Que te quemo Venga, venga, venga Bueno Lo que os he dicho de la Wave No se ha cumplido ¿Por qué? Porque mis minions Como les sacamos mucho level Pegan un 9% más Y como les sacamos unas torretas Pues reducen 1% 1-1 el daño Entonces Pues entonces Lo que viene siendo El control de Guaves Se va un poco a la mierda Y no sé muy bien A veces O sea, donde pushear Pero en teoría Eso debería haber pusheado Hacia mí Y formar una Big Wave Lo que pega rumble Lo estáis viendo Yo creo que lo mato Mirad Nah Ha sido una R muy mala El Dogeito Mirad Os voy a enseñar La caderita del All Reven ¿Vale? Mirad la caderita del All Reven Estaba más dones Y no llego a hacer esa caderita Mirad Aquí Aquí Mirad Aquí estoy súper dones Sé que le sigue Me voy a tirar la Q Entonces Muevo el ratón De aquí Que estaba cliqueando Ah Ahí Aquí Caderita Y me la esquivo Y gracias a eso Pues no me muero Caderita Vamos para allá Lo siento King of Chaos Tío Pero Solo he invitado A los suscriptores Del chat de tú No a los suscriptores De YouTube Porque si no Sería imposible Invitaros a todos Pensad que Cada partida Solo caben nueve personas Y somos más de dos mil En el stream Espero que lo entiendas Aún así decirte que Que siempre suelo dejar hueco A algún que otro viewer Madre mía A eso le va a caer un bucaque El urchubi Tu 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 El urchubi Tu 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 Imagínate Esto es una china Y cinco negros Somos cuatro negros Aquí en su cara Tío Boom bitch Vamos para allá Mira vamos a otro Otro Vamos negros Vamos negros Vamos a hacer bucaques Todos juntos A por esta No quiero tanquear la torre Prefiero que se muera el azir Todos juntos Eh Eh No te Quédate con nosotros Todos juntos Somos el equipo Nika ¿Por qué te vas tío? No hay team play Por nuevo azir Vamos A por este Vamos Vamos amigos Boom Oh no Todos son crepo No digas eso Que me marea en el chat De Twitch El canal de Twitch Mirad 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 La R Eh Torcida Y soy malísimo O sea esa R Mirad La he tirado fatal Mirad esto O sea soy malísimo Esta R Un segundo Yo aquí Esta R En vez de tirarla De aquí a aquí Tengo que tirarla Hostia Es un momento Que me van a matar Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Y eso ha sido muy panic Mira Esto es culpa De los replays Eso ha sido De lo más panic Que he hecho En mi vida Mirad esto Lo que ha pasado ahí Tío Ha sido vergonzoso O sea yo ahí tan tranquilo Mirad 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 que flash Mirad que flash He flasheado Os lo prometo Mirad que flash Que flash Ha sido panic Es que me he puesto Muy nervioso No sabía que hacer Oh my god Tío O sea Volvete a ver eso El mejor flash De mi vida O sea Es que Estaba pegado A la pared Como pudo no haber Flasheado otra vez Tío Que 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 coño Es esto Me ha matado El comentario En el chat ¿Está pedo? ¿Está pedo? ¿Está borracho? No estoy borracho Pero soy malísimo Oh my god Oh my god That mini duke Me dice Ahora tú eres la china Reven El Luchubi No le ha gustado Ser la china Del bukake La verdad Pienso que el rumble Con esto del push out the wave Va a estar bastante guapo Lo testearé por solo Kyo El Luchubi ¿Quieres ser la china? ¿Quién quiere ser la china? Que venga aquí Quien quiera ser la china ¿Qué pasa? Tú quieres ser la china ¿No? Venga Thresh Márcatela Vamos Thresh Oh my god Gemita Relájate un poco Relájate Cálmate Gemita Que esas cosas No está bien Que las diga una señorita Un burruto como yo Sí Pero una señorita Como tú No A mí me da igual El daño ¡Pum! ¡Quemado! ¿Qué dice? ¿Es la mejor Zonya Ever? ¿Es la segunda vez Que le tiro el Zorias Oye Gemita Por favor Relájate ¿Eh? Vas a ser una estrellita Amor Una estrellita de mar Yo he votado que sí Si mi equipo se rinde Un lucky Si otro vota que sí Hemos perdido Estamos donde chavales Ha sido la partida Más close de la historia Pero nos rendimos Somos subnormales Todos hemos votado que sí No hay más Es lo que tienes Tío Es lo que tienes Si tienes Si yo soy retrasado ¿Cómo mis suscriptores no van a ser retrasados también? Le doy que sí Por hacer el gilipollas Y todos le dan que sí Para hacer también el gilipollas Pues nada, tío Os quedáis sin peis Chupadla Llego a tenerlo aquí por medio Y me pongo más mat Que vamos A ver Voy a reportar a todo mi equipo Por darle que sea el subrender A ver Vamos a reportar Es que TheFeed ¿Sabes? Cero peis, tío Me cago en Dios Mirad el daño Voy a reportar a todos Mira Juan reportado Reportado por ¿Qué puedo poner? Por haberse Se han rendido Cuando podíamos haber ganado Los voy a reportar a todos Voy a poner Quiero poner que tienen Que son especiales Offensive Intentionally feeding ¿No? No, living the game Surrender When We Had won Toma Reportado Juan reportado Aro Reportado A ti te pongo Un Spark Verb Al game Long Al Gamelon Flaming Al decir Este Se cree Cheating Miniduke Scripts Es el decir Miniduke Scripts Y al grave Es Wombo Combo ¿Sabes? Offensive Wombo Combo Must be An Offensive Name Bam Please Vale Perfecto Pues nada chavales Muchas gracias por haber visto la partida Espero que haya sido de vuestro agrado Que os lo hayáis pasado bien Quien me reporte Se queda baneado De la familia TXZ Vamos a seguir jugando Ahora con una Ari Top Y ya será la última partida Del stream Muchísimas gracias Gracias por haber visto esta partida Recordad si os ha gustado Si os habéis reído Si os habéis sacado Aunque sea una sonrisa Dale a like Y suscríbete Y vamos a jugar ahora una Con Ari Top Para seguir La serie de la A a la Z Muchas gracias por haber visto este vídeo Un saludo muy grande Cuidarse ¡Gracias por ver el video!